Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. En este canal he defendido muchas veces los mapas frente a las brújulas a la hora de hacer ficción. Sin embargo, en el caso contrario, en caso de hacer información, ya sea piezas informativas, ya sea documentales o cualquier otro tipo de producción que no tenga que ver con la ficción, las cosas cambian y yo prefiero la brújula al mapa. Ahora veremos por qué. Ya lo he comentado otras veces, de hecho le he dedicado incluso un capítulo completo a los mapas y siempre he defendido que a la hora de escribir ficción, yo suelo plantear, igual que cuando hago un programa informático, pues primero preparo el algoritmo, preparo en papel, me hago los dibujos, los esquemas y a partir de ahí empiezo a desarrollar. Teniendo muy claro cuáles son los datos de entrada, los datos de salida, igual que en las escenas, quién participa en esa escena, quiénes son los personajes, tener muy claro la personalidad de los personajes y entonces teniendo claro hacia dónde tiene que avanzar una historia, es cuando aparecen las obras que más o menos gustan, a priori pueden interesar a los lectores. Cuando empiezas a divagar y a desbarrar, pues muchas veces se queda en algo ambiguo. Sin embargo, a la hora de hacer una producción que sea de no ficción, digo, pues puede ser un documental o puede ser una pieza de un informativo, una presentación de un tema, para luego, por ejemplo, un debate... O sea, todas esas piezas o producciones audiovisuales que lo que buscan no es simplemente entretener, sino también enseñar o informar acerca de algo. Hoy en Twitter, hablando con Guille de Palmer, comentábamos el caso de, también le dediqué un capítulo en el podcast, de Guardianes de la Fe y cómo hay documentales que se nota que son de mapa y documentales que se nota que son de brújula. Y en el caso de Guardianes de la Fe se nota que es un documental de brújula. De hecho, bueno, aprovechando que venía Jeoma Vives aquí a Zaragoza y aprovechando que tenía a la venta el libro Viaje al Horror del Estado Islámico, pues lo acabé comprando, que de hecho, muy amablemente, Vives me lo firmó, me lo dedicó. De mismo modo que les recomendé que vieran el documental de Guardianes de la Fe, también les recomiendo este libro. Es un libro muy ameno, es duro, ya su propio nombre lo indica, Viaje al Horror del Estado Islámico, pero es muy fresco, está muy bien escrito, muy bien estructurado, no es para nada lacrimógeno, aunque sea duro. Como digo, hay que diferenciar la dureza, ojo, estamos hablando de asesinos, de gente que se dedica a matar, como son la gente del Estado Islámico, en España hemos sufrido demasiadas ocasiones las alojadas de Zajentuza, pero en aquellos países que invaden, o en aquellos territorios que invaden e imponen sus normas, pues el problema se acrecenta mucho. Pero bueno, además, aparte de la dureza, como digo, no es lacrimógeno, es muy ameno, es, vamos, cuesta, a mí me costó, como esto fue un jueves, el sábado me lo terminé. Y bueno, el viernes no estuve todo el día leyendo, obviamente, porque tenía que trabajar. Entonces, volviendo al tema de los mapas y de las brújulas, como digo, hay dos posibilidades. Y generalmente, el planteamiento o el objetivo de ese documental, es lo que marca a la hora de decidir por parte de la producción de un documental o de un informativo si se va a seguir uno u otro camino. Muchas veces se plantean estas piezas informativas no con el afán de informar a las personas sobre un determinado tema, sino que es un planteamiento de adoctrinamiento o de llevar el asco a la sardina de cada individuo, del productor, del director, del guionista. Entonces, aquellas personas que lo que buscan suele ser, pues eso, adoctrinar, hacernos convencer a los espectadores de un determinado tema, lo suelen plantear de la forma que se conoce como mapa. Es decir, ya está preparado todo antes de empezar a grabarlo, de tal manera que toda la información que aparezca en esa pieza esté enfocada a convencer al espectador de algo, ya sea de una ideología, ya sea de hacernos ver qué buenos son unos, qué malos son otros, generando endogrupos y exogrupos. Por ejemplo, otra opción es que se busque una subvención y, por lo tanto, aquello que está de moda y aquello que los políticos con el dinero de todos se dedican a financiar, pues se hace con ese planteamiento y, entonces, bueno, pues están justificando la existencia o bien de las televisiones públicas, por ejemplo. Es una de las cosas más trágicas que pueda existir en cualquier sitio, es la existencia de una televisión pública. Es decir, un ente que se dedica a empobrecer a los ciudadanos porque se financian con el esfuerzo de los ciudadanos, a los cuales le extraen parte del rendimiento de su trabajo, y encima le devuelven una justificación más o menos elaborada y más o menos visualmente atractiva. Generalmente las televisiones públicas, encima, tampoco se preocupan demasiado de hacer el trabajo atractivo para convencerles, lo primero, que esa televisión es necesaria, lo segundo, que la administración es necesaria y lo tercero, aquello que el partido que toque en ese momento en el gobierno quiere hacer creer a sus conciudadanos. Lo cual es, como digo, absolutamente terrorífico, pero es un hecho, ocurre continuamente. Y tiene su lógica, como siempre he defendido en este podcast, todo el mundo, todos los entes, ya sean personas o cualquier otro ente, busca su propia supervivencia. Entonces necesita, por ejemplo, sobre todo aquellas entidades creadas de forma artificial y en contra de aquellas personas a las cuales le expropian su dinero para financiarse, necesitan justificar su propia existencia. Y es más, buscar la empatía de la víctima de los impuestos para que no se rebelen contra ellos, por un lado, y por otro lado, incluso para que paguen gustosos esos tributos que le exigen pagar la comunidad autónoma, el gobierno, quien sea. Pero luego está el otro planteamiento, y es el planteamiento bonito. Por ejemplo, en este caso de Guardián de la Fe ocurre, y la verdad que es muy de agradecer. Me gusta, cuando veo un documental, lo primero que me fijo es si pone que está financiado por entidades públicas o no. Generalmente, cuando veo en pantalla que está financiado con crédito ICO, que cuenta con el apoyo económico de las diputaciones provinciales de turno, de la comunidad autónoma de turno, del ministerio de turno, sospecho. Y creo que hasta el día de hoy nunca he fallado en las sospechas. Siempre que he visto eso, al final es una cuestión profundamente dogmática. Como he comentado otras veces, la principal diferencia entre las ideas y las ideologías es que las ideologías se intentan imponer como sea. Es decir, son cosmovisiones, y este planteamiento, ojo, no lo digo yo, lo dice Carlos Marx, una ideología es una cosmovisión que se intenta imponer a los ciudadanos. En cambio, una idea, una visión o un hecho, cuando no se intenta imponer, lo que se hace es simplemente mostrar, y que sean los propios espectadores los que tomen, lleguen a conclusiones, los guiones no suelen estar elaborados previamente. Sí que es cierto, y eso es muy bueno, que se tiene una guía, se tienen unos puntos que se quiere que se traten en el documental. No es un caos. Por ejemplo, presentar el contexto histórico-social del acto en cuestión. Presentar la zona donde se desarrolla aquello que se va a mostrar. Después, presentar a las personas más relevantes, y a poder ser de distintos colectivos, para que den su opinión sobre el tema. Y se suele preparar, como digo, esbozando, no teniéndolo claramente definido, sino simplemente un esbozo, unos apuntes para seguir un orden. Se suele preparar, pues eso, una escaleta de qué punto se quiere tratar, de dónde darle mayor énfasis, y dónde menos. Al final, obviamente, tanto los productores, como los guionistas, como los directores, como cualquier persona que participa en cualquier producción, somos subjetivos, somos sujetos. Y por lo tanto, somos subjetivos. Solamente podríamos ser objetivos si fuéramos objetos, pero no es el caso. De hecho, es bonito en documental que se vean humanos, que se vean personas con los que el espectador puede empatizar. Si no, pues ver demasiados gráficos o cosas así, pues puede ser interesante. En piecitas pequeñas, pues los típicos vídeos de YouTube, de dos, tres minutos explicando un concepto. Pero eso no es un documental, eso es una pieza informativa, como digo, muy interesante generalmente. Pues viene muy bien para enterarte, aunque sea someramente, de algo. Pues poder ver un vídeo, pues cortito, dos, tres minutos, que te cuente las ideas principales de algo. Pero cuando vamos ya a una pieza más elaborada, más larga y más profunda, ahí es cuando se nota mucho la diferencia. Lo que digo, además siempre suele ocurrir que el objetivo suele ser diferente. Le digo, puede ser o bien dogmatizar o bien informar. Y cuando se intenta informar, el guión se va desarrollando sobre la marcha. Un participante del documental puede dar un dato o puede hacer un comentario que abra un nuevo hilo de investigación, donde adentrarse y profundizar más, que muchas veces los propios guionistas o el propio equipo de producción de ese documental ni siquiera lo había planteado porque muchas veces ni siquiera lo conoce. Se supone que cuando alguien participa en un documental, el típico que sale hablando de lo que sea, de historia o de una determinada zona o de naturaleza o de lo que sea, se supone que esa persona conoce profundamente el tema del que va a hablar. Por lo tanto, muchas veces puede aportar, como digo, ideas, puede aportar datos o puede aportar nuevas líneas de investigación que el equipo de producción no lo había planteado al principio porque no conocen tan bien ese tema. Y además, esto también es muy bonito, también se nota ahí, pero al final son estos pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos, no sabes muy bien por qué, pero hace que te guste más o que te guste menos algo, como cuando comes un plato y, no sé, de repente tiene algo que no se sabe muy bien. Este sabor le da un toque bueno, pero no sabe reconocerlo. Resulta que han espolvoreado un poco de trufa, las lentejas, y no todo el mundo está acostumbrado al sabor de la trufa, sin embargo, realmente es una delicia. O le han echado alguna cosa, pues eso, que, como digo, muchas veces el espectador, del mismo modo que el comensal, sabe si le gusta algo o no, y muchas veces no sabe exactamente por qué le gusta o por qué no le gusta, el espectador repasa lo mismo. Entonces, se supone que, a priori, si el equipo de producción de un documental lo que busca es informar, suelen trabajar de forma humilde, es decir, eligiendo a gente que conoce profundamente la temática de la que se va a hablar más, incluso, que el propio equipo de producción. Esto es lo ideal. Realmente, luego, en el mundo real, sobre todo cuando trabajas en televisión, pues te das cuenta que hay mucha gente profundamente prepotente que se creen más listos que todos los demás. Bueno, pues, bien, esa gente suele ser la que acaba en las televisiones públicas. Sin embargo, como digo, esa espontaneidad, ese nuevo abrirse a los caminos que plantean los intervinientes en el documental, ese generarse sobre la marcha, el guión, ese no tener un camino definido, sino más o menos saber hacia dónde se quiere ir de una forma bastante abstracta, es lo que hace que los documentales gusten o no gusten. Incluso a los propios convencidos de una causa, cuando le están soltando un tópico detrás de otro tópico, cuando todo se ve que es excesivamente dogmático y hacia un determinado camino, y se ve que está hecho única y exclusivamente para convencer, y muchas veces, como digo, lamentablemente, para trincar una subvención, ni siquiera al propio que está convencido de ese tema le gusta. Sin embargo, en el otro campo, y como comenté con el documental de Guardianes de la Fe, yo no estaba convencido del todo de que me fuera a gustar. Me imaginaba que iba a ser un documental, pues como digo, lacrimógeno, encima, pues era un tema que realmente tampoco me interesaba excesivamente, sobre todo por desconocimiento. Realmente, pues prácticamente no conozco nada de Siria, y de lo que están viviendo los cristianos en Siria, pues no sabía nada. ¿Que puede ser interesante? Sí. ¿Que luego cuando vi ese documental me pareció fascinante? Sí. ¿Pero que a priori no me interesaba? Pues también es cierto. O sea, no me había preocupado, para empezar, pues porque no leo esos diarios en los que sí que hablaban de esos temas, y bueno, pues de mi listado de cosas que me preocupan, no estaba esto en las primeras posiciones. Bueno, de hecho, no estaba ni en las 100 primeras posiciones. Entonces, fui, pues ya digo, y ya lo comenté en su momento, fui porque era de Yaumo Avives, y fui porque también no acto social, pues porque así estuve con una serie de amigos, y así pues también vi que gente iba y tal, pues un poco tenía esa curiosidad insana de a ver si iba más perfil tabarnés o más perfil cristiano, que al final fue más perfil cristiano que tabarnés. Encima era una parroquia, tampoco es una cosa medio frecuente. Entonces, como digo, fui con todos los condicionantes en contra del documental. Sin embargo, una vez dentro y visionando el documental, me fui enamorando fotograma a fotograma por todas las cosas que he comentado antes, pero sobre todo porque se veía el trabajo honesto y honrado de un equipo de personas que lo que buscaban era informar y no convencer a nadie. Muchas gracias por su atención y seguimos hablando de producción audiovisual en Hacemos una webserie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!